Pan al Ajo Picaré, añadiré perjil, lo untaré en una de las capas del pan, un poco de sal también y lo llevaré al horno que ya tengo aquí calentando y tengo el molde con papel aluminio. Algunas personas cortan el pan y untan de la mezcla de ajo, mantequilla y perjil por dentro y lo meten al horno. Yo quiero como se sirve en las pizzerías. Lo primero, abrir el pan, cortar el pan y sacarle los excesos de miga. Luego, lo que hago yo es aplasto los dientes de ajo de esta forma y empiezo a picar que me será más fácil pelar y me será más fácil picar. Bien, aquí ya tengo los cuatro dientes de ajo picados. Sé que cada uno de ustedes lo picará mejor. Tengo dos cucharas generosas de margarina, el cual añado julivert o perjil. Si lo tuviera fresco, mejor, pero esto se va hidratando conforme toque el hueso. Y le añado un poco de sal, solo un poco, y le añado los dientes de ajo. Una vez tenga todo, voy a remover, mezclarlo, para posteriormente untar. Y ahora con un cuchillo de mantequilla, para eso es su nombre, untaremos generosamente nuestras rebanadas. Bien, utilizando la herramienta del cuchillo de mantequilla, pues hemos dejado limpia, limpio el tazón, y hemos untado generosamente nuestras barras de pan, en este caso pan baguette. Lo pueden hacer con cualquier tipo de pan, porque se llama pan al ajo, no se llama baguette al ajo, ni nada. Yo voy a espolvorear un poco más de perjil, tacatán, tacatán, traigo mi bandeja, que llevaré al horno. He colocado el papel aluminio, sin pensarlo, pues la bandeja ha alcanzado para cuatro barras de pan. Bueno, lo llevamos al horno, el horno está bien caliente, así que con seis minutos ya tendré el pan al ajo listo. Bien, amigas y amigos, menos de diez minutos, han sido siete, los que hemos tenido que esperar para que salga nuestro pan al ajo. Los ajos picaditos, el perjil hidratado, abierto pero picado, y el color de la margarina o mantequilla. Bueno, amigos, esto acompañará nuestra carne frita y nuestros macarrones con salchichas. Chorizo, chorizo. Bueno, pues amigos, para el canal La Cocina de José López en el YouTube, hasta pronto.